Hola mis amores, vamos a ver si una chica se está haciendo la difícil o realmente no le interesas, vamos a ver la diferencia Vamos a ver ahorita las posibles características de cada una La chica que se hace la difícil contigo es aquella que en el pasado le han ocurrido cosas no muy agradables, cosas muy negativas que la han marcado y quiere protegerse Entonces busca hacerte pruebas para ver si va a funcionar o no va a funcionar, para ver si puede estar en peligro o no Son pruebas que te hace por el simple hecho de en el pasado haber transitado por un camino oscuro que no quiere volver a transitar También puede ser una chica insegura que busca constantemente de tu amor, de tu super atención, de que estés ahí las 24 horas Porque es muy insegura, siente que necesita el probarte a cada rato a ver si de verdad estás interesado en ella o no Y puede que tú sientas que has demostrado todo lo que está a tu alcance, pero en esta ocasión no es inseguridad de ti, sino es inseguridad de ella misma Las chicas que se hacen las difíciles, sean por cual sea la razón que estén haciéndose las difíciles Son unas chicas que no quieren salir lastimadas, que ponen un caparazón para no repetir viejos patrones donde las hirieron demasiado Y que no quieren volver a pasar por lo mismo, por eso están probándote y haciéndose las difíciles Pero tarde o temprano caen en la red, simplemente es cuestión de ver qué señales sí te dan Y qué señales tú puedes agarrar como que ella está interesada en ti Por otro lado está la chica que no está interesada en ti, esta es una chica que le da totalmente igual si la escribes o no la escribes De hecho tú le escribes y no te responde nunca, no valora lo que haces por ella, no está pendiente de ti en lo absoluto Y cada vez que tú haces o demuestras afecto hacia ella, ella simplemente lo ignora porque no le importa Ahora bien, para aprender a identificar a esta chica vamos a poner tres situaciones y vamos a ver cómo actúa cada una de estas chicas La que está protegiéndose, la que se hace la difícil y la que no le interesas en lo absoluto Vamos a agarrar tres situaciones y vamos a ver claramente cómo se desenvuelve cada una Situación número uno, la situación más común, tú le escribes hola buenos días, ¿cómo estás? Y a esta chica pasan las horas, pasan los minutos, la puedes ver en línea incluso Pero termina respondiéndote y te dice hola bien y tú te responde a tu mensaje Esto quiere decir que posiblemente se está haciendo la difícil y quiere probarte aún más Y ya está la chica que tú le escribes hola buenos días, ¿cómo estás? Y ves que cambia sus estados, cambia su foto, la ves en línea, sube fotos, pasan los días y nunca respondió a tu saludo Quiere decir que no le importa en lo absoluto y debes parar Cuando ya una chica pasan los días y no te ha respondido ni siquiera el hola, tú no estás haciendo nada Y en esta misma índola de hola ¿cómo estás? y ver si te respondió o no, si te respondió y tú ya no respondiste más Y pasaron las horas o pasó incluso un día Y ella te escribe a ti, te dice hey estás vivo, sigues allí, es porque le interesa saber de ti Pero en cambio si jamás obtuviste respuesta alguna, no hay vida allí Situación dos, esta chica te dice que no quiere absolutamente nada serio, que no está buscando una relación Que no quiere problemas, que no quiere complicarse la vida, pero le sigue dejando la puerta abierta para que se hablen Te dice para salir o tú le dices para salir y ella acepta Esta chica simplemente se está haciendo la difícil y está haciéndose la dura de que no quiere una relación Y posiblemente capaz no quiere una relación en ese momento, pero te deja la abierta por si pasa algo más En cambio la chica que te dice quiero relación, no quiero tener nada contigo directamente y te deja de hablar Simplemente no le interesas Tres, si esta chica solo te busca para que le hagas algún favor, para que le ayudes con algo Para que le des algo material o cuando simplemente te necesite por estas razones te busca Puede pasar que esta chica te esté utilizando Y tú para saber si esta chica se está haciendo la difícil, pero si le interesas O esta chica simplemente está jugando contigo totalmente Vas a decirle me gustaría que me escribieras no solo para pedirme favores Sino también para saber cómo estoy o para tomarnos simplemente un café y ya Si ves que pasan los días y esta chica más nunca respondió, más nunca escribió ni nada Simplemente le estaba utilizando Pero si ves que te dice no dale vamos a vernos, vamos a compartir un rato Y vas viendo que va cambiando su actitud a la de no pedir absolutamente nada Sino que ya está muy feliz con tu compañía que es lo importante Entonces pues que es que se está haciendo la difícil Si en tu caso esta chica siempre siempre te está haciendo la difícil Lo que puedes hacer para resolver esto es hablarlo con ella y decirle Yo sé que te estás haciendo la difícil, no sé la razón por la cual Pero sí me gustaría que lo habláramos porque sé que te intereso Pero ya estar así siempre tú haciéndote la difícil me aburre, no me gusta, no me siento cómodo Así que o lo resolvemos o simplemente cada quien por su lado Así debes actuar y así debes decirlo Y si descubres que a esta chica no le interesas en lo absoluto Simplemente da gracias a Dios que pudiste darte cuenta a tiempo No perdiste tiempo, no perdiste esfuerzo, no perdiste nada Y simplemente vas por otro lado No pierdes tú tu tiempo y no estás esperando algo que no llegará Aparte que excelente porque significa que no hay compatibilidad alguna o que no iba a existir Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, sigue mi Instagram Si quieres saber sobre el coaching personalizado también me puedes escribir Y nos vemos en otra oportunidad Te gustaría ser la mejor versión de ti y convertirte en el hombre que toda mujer quiere Escribe asesoramiento a berletnatasha.gmail.com y descubre cómo ¡Suscríbete al canal!